La pimienta de Suzuki, mi querido Suzuki, muy buenos días, el día de hoy vamos a preparar algo que a lo mejor a usted jamás se le hubiera ocurrido, por ejemplo a mi tampoco, bacalao al curry, así es nena, yo he probado un pollito al curry, un arroz al curry, verdad, hasta la carne, el homo al curry, pero realmente bacalao con curry, me parece que son dos olores muy fuertes, pero estoy segura que en tus manos va a ser delicioso, bueno efectivamente son dos sabores fuertes porque el bacalao a mucha gente no le gusta en realidad, pero si lo desalan correctamente, con atún, no, nada, no, tampoco, solo la panela, con el huevito duro, con las empanaditas y todo, o te lo sacan y lo cocinan con, no, pero cuando la abuelita hace lo pone como para que cada uno se sirva, cada uno se mate solito, no paso, está bien, está bien, bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es hacer la base para nuestro curry, ok, y en que consiste, pues vamos a hacer un sofrito o un rehogo, ok, lo primero que vamos a meter, aquí tenemos aceite de oliva, vamos a subirle un poquito, una receta como media hindú ecuatoriana, así es, has funcionado, y podemos hasta decir que nórdica, porque el bacalao en teoría es nórdico, pero tiene el refrito del Ecuador, por favor, cebolla colorada, ok, y ajito, vamos a esperar a que se sofríe un poco, y después le vamos a echar el tomate y todas las especias, perfecto, hay un montón de especias que tengo acá, y ahí veo también tomate, cebollín y perejil, perejil, perfecto, así es, entonces aquí vamos a mover un poco, ok, mientras se hace el refrito, le bajamos ahora así un poco la llama, hasta que caramelice, digamos, efectivamente, vamos acá, tenemos un caldito o un fondo de vegetales, ok, con un poquito de limón, porque a mí me gusta que quede ácido, y aquí tenemos cuscús, que eso es lo que vamos a acompañar, nuestro curry de bacalao, que no es risotto, que no es arroz, que no es quinoa, sino que es cuscús, en realidad, técnicamente el cuscús es una pasta, claro, entonces lo que hacemos aquí es, así es, ponemos nuestro fondo caliente, lo ponemos el cuscús, revolvemos bien, ¿en qué tiempo está listo el cuscús? el cuscús es más o menos en 5 a 6 minutos, perfecto, o sea, más rápido que el fideo, efectivamente, que la pasta, y te saca de apuros inmediatamente, ya huele, como dirían por aquí, ya huele, aquí le vamos a poner una pizca de sal, ok, una pizca de sal, mezclamos, y ahora sí, vamos a incorporar, y aquí tiene algunas especies también Suzuki, tengo, tiene ají seco, ají seco, tiene cúrcuma, tiene cúrcuma, tiene cardamomo, tiene jengibre, jengibre en polvo, curry, pimienta blanca, pimienta blanca, ahí está, soy una buena alumna, entonces, ahorita ponemos el tomate, perfecto, eso le va a quedar bien jugosito, esa es la idea, porque a esto le vamos a incorporar también crema de leche, ah, ok, entonces, ya pusimos nuestro cebollín, también, ahora, si no nos gusta el bacalao, lo podemos usar con pollo, con carne, con carne molida, efectivamente, aquí no hay ningún problema, pueden utilizar un pescado, cambiar la proteína, el pescado fresco que ustedes quieran, ah, ya dorado, corvina, corvina, preferible pescado blanco, queda mucho mejor que con pescado rojo, vamos a poner nuestros, todo, todo, y ahí cuánto hay, una cucharadita de cada cosa, media cucharadita, media cucharadita, media cucharadita, pero ahí, esto ya es dependiendo del gusto de cada quien, vamos a subirle un poco el fuego, en este caso, la electricidad, que tanto, tanto falta en estos días, y sabes que justamente yo he conversado este fin de semana con una amiga, que tantas personas que cambiaron sus cocinas, que hoy tienen cocinas de inducción, y realmente no les permite cocinar, porque muchos cambiaron el tema del gas a la inducción, y se atrasan con el tema de la cocinada, ¿no? A lo que pasa es que falta organizarse, pueden dejar muchas comidas adelantadas, y después, bueno, también la calentada es un poco complicada. Claro, porque no es que tienes encendido eléctrico en el tema del gas, sino que son de inducción, como esta, que no hay electricidad y no funciona, ¿no? Efectivamente, aquí lo que le vamos a echar es un poquito de nuestro fondo de vegetales. Ok, el mismo con el que estás cocinando. El mismo con el que estoy cocinando, separe media tacita, cuando empiece a hervir, vamos a echar nuestra crema de leche. Ah, perfecto. Así es. Y cuando esté un punto, porque se va a bajar el hervor, ya huele, ¿no? Huele a comida internacional. Claro, hindú, ¿no? Indú en este caso. Hay varios tipos de curry, hay curry hindú, japonés y thai. ¿Y este cuál es? Este es el hindú. El hindú. Sí, este es el hindú. ¿Y este es que el bacalao era de dónde? El bacalao, en realidad, este es un pescado que me sobró de la panesca. No, claro, pero tú me decías que bacalao también... Es de Noruega. Noruega. Es de la parte norte de Europa, del Atlántico, usualmente. Bien funcionado esto. Así es. Bueno, ahorita ya vamos a poner nuestra crema de leche. Ajá, ya. Y ahora, mientras tú pones la crema de leche, creo que también luego poner la crema de leche, me expliques cómo fue que tú le quitaste el olor mariscoso, diríamos nosotros, del bacalao. Me dijiste que hay dos opciones de hacerlo, una con leche y una con agua. Hay dos opciones, efectivamente. Explíqueme, por favor. Yo la hice con agua, desde ayer en la tarde puse a remojar mi bacalao y cada dos horas le cambiaba el agua hasta hoy día en la mañana. Ok. Ya más o menos ha estado casi 24 horas. ¿Y eso qué es lo que hace? Le quita la sal al bacalao. Le resta la sal y ese sabor mariscoso, ¿verdad? Y ese olorcito característico del pescado salado. Lo tengo así y no huele, pero si lo tengo, ahí sí huele ya bastante. Sí, pero por ejemplo, en época de Fanesca, tú vas a cualquier mercado o supermercado y inunda. Exacto. Y la otra es con leche. No es necesario cambiar la leche, pero sí se lo deja unas tres a cinco horas remojando en leche el bacalao. En realidad hay otra tercera forma. Hay muchas personas que tienen agua hervida y le ponen el agua hervida y ahí la dejan para que se le quite la sal. Pero como que se cocina ahí. Bueno, en realidad no va a haber ningún problema. No. Porque ya el pescado ya está de cierta forma cocinado. Está curado en realidad. Ok. No es cocinado, pero no va a afectar. Mira, todo lo que hemos aprendido hoy día con Suzuki. Me encanta. Bueno, aquí ya estamos. Esperamos a que hierva. Ok. Y se espese. Y se espese un poco y cuando hierve, ahí le vamos a poner el bacalao, le bajamos la llama y ya estaría nuestra base, nuestro curry. Perfecto. Ahí nos quedamos entonces. Vamos a darle tiempito. Por eso no vamos a estar moviendo las cosas demás, sino que hay que tener paciencia. Cuando uno cocina hay que tener paciencia y amor. Por eso nos vamos a ir en este momento con Sole, que tiene algo que mostrarnos. Así es mi querida nenita. El arroz con habichuelas. 10 de la mañana con 47 minutos. Y seguimos aquí en Noticias de la Mañana. Pero no es arroz con habichuelas, sino bacalao al curry, mamita. Es lo que están preparando mi querido Suzuki. Suki, oiga, ya huele, yo ya probé, ya le eché dientecito a tu preparación. Está riquísimo. Pero, ¿qué es lo que has adelantado durante todo el programa, Miguel? Bueno, vamos a recapitular qué es lo que hicimos en esta receta. Así es. Ya hicimos la base del curry, pusimos la crema de leche, nuestro fondo, esperamos a que rompa el sabor. Y ahí pusimos lo que es los condimentos, pusimos los vegetales, zanahoria, tomate cherry. Y al final ya le ponemos nuestro bacalao y apagamos el sartén. ¿Por qué apagamos? Porque no necesita cocinarse el bacalao en este caso, más sí que el bacalao absorba los jugos del curry. Estaba más aguadito, ya se puso más espeso. Esta es la consistencia ideal para ponerlo junto con nuestro couscous. Eso te iba a decir, ¿con qué se acompaña justamente esto que tenemos acá? Lo puedes comer con lo que tú quieras, con papá al horno, con papá cocinada, papá frita, arroz blanco. En este caso vamos a mezclar varias coordenadas mundiales, porque el curry es hindú, el couscous es africano, específicamente de Marruecos. Y lo que vamos a hacer con el couscous, cinco minutos se tarda una vez que ya pones el líquido con el couscous. Vamos a poner un poco de mantequilla, cebollín y perejil. ¿Y ahí lo dejamos por cuántos minutos? Aquí lo mezclamos, lo dejamos tapar para que derrita la mantequilla y ya está listo para consumirse. Ah, bueno, pero antes de consumir y de emplatar, mi querido Suzuki, nos vamos con mi nenita, quien tiene también una emprendedora muy especial y dulce. Así que, ¿qué nos tienes, nena? Así es, después de cerrar, le mandamos un beso grande. Yo con la comida. Don Miriam y también a César Augusto, la verdad es que tanta trayectoria, qué bonito, nena, que lo hayas entrevistado, ¿no? Este jueves estaremos conversando con ellos, nos contarán sus secretos de pareja. Tienen una hija, estudié en Argentina, tienen más de 40 años. El secreto para conservarse bien, 40 años de amor, chicas, que es difícil hoy en día. Así que voy a estar atento a esos secretitos, esos tips. Ya sabes, amiga, porque usted me compré todo algo en el camerino. Yo le dije que esto nunca va. ¿Tienes cuántos? Yo tengo 45. No, pues, de casado. ¿Por qué le sirves a preguntar a los otros? ¿Por qué le sirves a preguntar a los hombres? Porque no te acuerdas. ¿Tienes cuántos años he casado? La verdad es que no me acuerdo bien. ¿Cómo no me acuerdo? ¿De casado? De entre 25 y 27 años. Está bien. Ya, ¿eh? Yo voy a cumplir 16. ¿Vos enamorados? 18. Tú, Gaby. Yo voy a cumplir 24 años de momento. Yo tengo de casada casi que dos añitos. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Espérame la música. Si a los dos años, amiga, me hiciste ese comentario. No, no, no. No quiero saber los 25. No quiero. Obre, se va a transversar la información. No es nada malo, mi querido amor. Es todo bueno. Es eso mío. Es todo bueno. Yo por suerte soy tu. Y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Como esto. Y ese plato, Dios mío. ¿Sabes cómo enseñaba mi comida? Qué rico, qué rico. Y es una pasta, ¿no? El cuscuz es una pasta. Exactamente. Y el saborcito picotón. Cuscuz es un ratón de la salinieta. Cuscuz. Este hay uno de los cuscuz. Oye, pero. Pero está muy rico. Es diferente a la quinoa. Pero es como un arroz de quinoa, ¿verdad? Es más pasta, dice. Es pasta porque se hace con la sémola de trigo. Duro. Con la pulenta, pues. Parecido, pero la pulenta tiene otro tratamiento. Oiga, ¿y esto no me engorda? No, sí engorda. Depende de las cantidades que coman. O sea. Ninguna comida engorda. Si lo comes en su bebida. No, el que no es el urno. El que no es el urno. La comida engorda, no el urno. Oye, tú, que yo pensé que no me iba a engordar. Me he comido uno de unas 10 cucharadas de eso. Te dije, te dije, Gaby. Te dije, me guardé la pena. Pero lo corona es con el bacalao. Y esto es como español, no sé. No, no, no. Ahí está, aquí voy a cocinar el urno. Agomir. Me acordé que tenía pescado salado de la panela. Había sobrado. Entonces, me dije, a los platos de la nena. Exacto. Dos mechas. Así es. Y lo pusiste ahí. Oye, se pregunta, porque los españoles a veces serán pescado para fin de año, para navidad. Pulpo, mucho pulpo. Los portugueses generalmente son muy fanáticos al bacalao. Pero este es un pescado que no necesita tanto sabor porque ya tiene sal. En efecto, por eso es que el curry, yo no le puse tanta sal. Porque como pusimos el bacalao dentro del curry para que absorba los sabores, ya tiene el suficiente sal para que quede. Y para que pique, ¿qué le pusiste? Agis. 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 Agis.